Y ves la vida pasar, y mi latido se vuelve a danzar, y nadie nos va a callar. Pues nada, soy Gloria de Mongo Otraco y estoy aquí a l'estudi, a l'Atlántida, para colaborar con el disco de Son de la Chama y bueno, es muy ilusión, porque además nos conocen desde que empezaron y a ver, 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 a ver. Y mi latido se vuelve a danzar, y nadie nos va a callar, va bombeando, va bombeando, y ves tus sueños volar, y mi latido se vuelve a danzar, y nadie nos va a callar, va bombeando por la libertad. No debemos mirar hacia atrás, hay que volver a empezar, la lucha se gana insistiendo y dicen que nada no se tendrá. No debemos mirar hacia atrás.